Muy breve, vamos, muy breve, quiero decir, muy sintético, y siento muchísimo que no esté aquí Juan Carlos Barba, que también ha colaborado en esto, y ayer estuvo el otro Juan Carlos, pero ya lo habló en parte ayer en Los Intocables. Miren ustedes, las consecuencias van a ser gravísimas, mucho peor que el año 2008, que es al que se utiliza como referencia para valorar lo que pueda ocurrir ahora. Lo que va a ocurrir ahora es muchísimo peor de lo que ocurrió en el año 2008 con el indigente mental Rodríguez Zapatero, que estuvo negando cualquier que España jugaba en la Champions League hasta que ya no pudo seguir diciéndolo. Desgraciadamente, la estrategia del gobierno está siendo exactamente la misma que con Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero consideró que mintiendo masivamente con la ayuda del Banco de España y del INE, como se iban a arreglar las cosas muy rápidamente, era una tontería que España tomara medidas drásticas porque enseguida iban a pasar, y por lo tanto quería saltar la crisis. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, están diciendo, esta crisis es temporal, y bueno, enseguida, en cuanto empiece todo esto a funcionar, pues ya no habrá ningún problema. Bien, miren ustedes, ¿qué es lo que tenemos? Pues de una manera muy rápida, si hablamos primero del PIB, solamente el turismo, señores y señores, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, solamente el turismo representa el 15% del PIB de España. En el año 18 fueron 178.000 millones, el turismo interno y externo. Tampoco hace falta ser adivino para ver que el turismo está perdido, está perdido ya para todo el año, para verano, para la Semana Santa y para todo el año. Si estimamos que se va a perder un tercio del turismo, estamos hablando de una caída, solo por esta causa, del 5% del PIB. Si estimamos que se va a perder un 50%, estaríamos hablando de una caída del 7,5%. Vamos a quedarnos con la cifra inferior del 5%. Pero es que, fíjense que en esto, que caiga un tercio. Fíjense que hay 2,8 millones de trabajadores, esto supone prácticamente un millón de parados más, solo por este hecho. Pero las cosas no se limitan, desgraciadamente, solo al turismo. Se produce sobre todo el tejido productivo y sobre los autónomos y sobre las pymes. Y las medidas que mañana nos contará el señor Sánchez, porque ya las ha anunciado, por ejemplo, de retrasar un tiempo o unos meses a las pymes el pago de impuestos, son absolutamente irrisorias y corresponden a lo que es este gobierno de incompetentes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque, digo, por resumir, hay muchas más cosas, pero no entrar en todas ellas es imposible. Céntrense ustedes en dos. Turismo, por un lado, y el tejido productivo. Las empresas, pequeñas y medianas empresas, y autónomos que van a desaparecer. Van a acabar desapareciendo, si no se toman las medidas adecuadas, pues cientos, perdón, miles, miles de pymes y decenas de miles de autónomos. ¿Y qué podemos hacer? Pues miren ustedes, señoras y señores, lo tenemos muy claro después de haber analizado todas y cada una de las alternativas. No se puede ir a hablar de que hay que acelerar la inversión, porque eso, primero, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Tienen que ser medidas que tengan efecto inmediato. Y solamente, señoras y señores, hay una que tiene efecto inmediato. Es el momento de adoptar una acción radical. Repito, es el momento de actuar una acción radical. ¿Y cuál es la acción radical que nosotros proponemos? Pues muy sencilla, la misma que van a aplicar en los Estados Unidos. Miren ustedes, que tampoco la hemos inventado nosotros, pero que tiene toda la lógica del mundo, como van a ver ahora. En todos los países, los ciudadanos, todo el tiempo debemos dinero a Hacienda. Y Hacienda nos lo va sacando, como puede, de una manera automática unos, y de otra manera menos automática otros. Bien, entonces, la acción radical es que el gobierno deje de recaudar impuestos por cualquier vía, por cualquier vía que sea, por cualquier vía que sea, hay muchas vías para recaudar impuestos, que deje de recaudar impuestos, que se crucen de brazos los señores de la agencia tributaria durante 30 días. Durante 30 días. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues tiene una ventaja tremenda, porque ese dinero de inmediato pasa a formar parte de la renta disponible de las familias, y en consecuencia va a incrementar el consumo y hacer que no se produzca una caída tan brutal como se produciría en caso contrario. Dentro de ellas, y muy particularmente, esta es una medida que ha tomado, o que el presidente Trama ha presentado al Congreso para ello, es que a las nóminas no se les haga ningún tipo de descuento. Ustedes verán, todos aquellos que trabajen con una nómina, que hay una cantidad bruta, y después de toda una serie de deducciones, que básicamente son impuestos y seguridad social, después de esto, impuestos a cuenta, por ejemplo, el impuesto a la renta a cuenta, que se paga adelantado, y luego después, cuando hacen ustedes la declaración de la renta en el mes de junio, pues se descuenta a cuenta lo que ustedes ya han pagado a cuenta. Pero de momento, en este mes de marzo del año del señor de 2020, tienen ustedes que adelantar ese dinero a Hacienda. Bueno, eso sí que no puede ser. No pueden seguir adelantándose el dinero a Hacienda. Entonces, lo que tienen que hacer es que los descuentos en las nóminas desaparezcan al menos durante tres meses. Y luego ya se verá, en función de la economía española, cómo va a marchar la recaudación y todo lo demás, que va a marchar muy mal, en cualquier caso, pero ahora va a marchar desastrosamente mal, y dirán ustedes, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para poder sobrevivir? Y para pagar los miles de chiringuitos y los dos millones de enchufados que hemos metido entre unos y otros. Después, mire usted lo que han hecho hasta ahora, en deudarse. El Banco Central Europeo ha realizado, bueno, va a haber bastante barra libre, por no decir barra libre total, y luego está la tercera cosa, pero esa ya la ha cometido el Banco Central Europeo. Es que no se produzca, lo que llaman los anglosajones, un credit crunch, es decir, una ruptura de crédito total, y para ello, lo que necesitan los bancos es recibir dinero del Banco Central Europeo. Eso ya está hecho, y aunque la señora Lagarde no está dando una derecha, por lo menos esto sí lo ha sabido hacer. Entonces, señoras y señores, esto es lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, nuestra previsión, la economía va a caer este año, no es que vaya a subir más o menos, no es que va a caer entre un 5 y un 8%, sumando las dos cosas, el turismo, y me estoy dejando muchísimas en el tintero, pero solamente con estas va a caer entre un 5 y un 8%, y se van a perder entre un millón y un millón y medio de puestos de trabajo.